La muerte, una amiga más para los mexicanos. Una de las tradiciones más llamativas y sorprendentes de la idiosincrasia mexicana es su fiesta del día de muertos. Es a través de un altar que contiene todas las cosas que le gustaban al ser querido que ha partido, como se hace fuerte la amistad con la muerte. Es a través de todo este festejo, como los mexicanos le ofrecen su respeto a lo único seguro que poseemos, eso mismo, la muerte. Es primero de noviembre y en la mayoría de hogares de todos los rincones mexicanos hay un espacio destinado a un altar. Sin embargo, también en los sitios públicos, los jóvenes se reúnen para mostrarnos la tradición ancestral. Hoy, en Ciudad Madero, en Tamaulipas, los estudiantes de una de las escuelas Cebetis, disfrazados de Catrín y Catrina esencialmente, se paseaban entre todas las personas que disfrutamos del espectáculo. Altares, un grupo de danza bailando huapangos, ritmo típico de la huasteca mexicana. ¡Gracias! Toda una fiesta, la alegría presente. De repente, me detuve en un altar especial, el de Gabo, Gabriel García Márquez, que en paz descanse, quien como yo era parte de este lugar. No pude evitar mi alegría al leer el lugar de nacimiento de Gabo en ese festejo, Aracataca, también cuna de mis ancestros, de mi madre. Así que me dije en son de broma, aquí entre toda la comida mexicana del altar, falta el ron caña y el bollo de yuca. Sonreí. La verdad no faltaba nada. Si te soy sincera, el pan de muertos presente en cada altar, y que se hace exclusivamente para estas épocas, cubre cualquier necesidad alimenticia, en mi humilde opinión. Así es de exquisito. Me tomé algunas fotos con los Catrines y las Catrinas, personajes creados a principios del siglo pasado por el caricaturista José Guadalupe Posada, quien dibujó un esqueleto vestido con sombrero, a modo de crítica hacia la sociedad de ese entonces, que, sin tener dinero y llevando sangre indígena, pretendía aparentar ser europea. El Catrín y la Catrina fueron tomando diversas formas con el paso del tiempo. Lo mejor de todo esto es que no se trata de celebrar Halloween, no. Esto no es una fiesta de disfraces cualquiera. Es un baile con los personajes que nacieron aquí, en este país, cuando se quiso expresar en voz alta que, bajo cualquier circunstancia, todos los seres humanos, con nuestras diferencias, estamos hechos de lo mismo. Finalmente deseo que comprendas algo. Esta es la perspectiva de una mujer colombiana que vive en México, o sea yo. Que tal vez no conozco a fondo la cultura, ni sus detalles más relevantes, pero hoy tuve a bien relatar algo que amo de este lugar. Espero que encaje con tu realidad, y si no es así, lo siento. La verdad, todo esto fue expresado con amor. Soy Vivi Cervera, de ViviCervera.com Una experiencia holográfica perfecta. Gracias por escucharme. Gracias por ver el video.